A mi gente en la frontera Las gracias les quiero dar Por ello soy lo que soy En esta gran sociedad Al frente de este cartel Ustedes ya saben cual Y en recuerdo aquellos tiempos Yo vendía onzas y gramos Y desde que amanecía Mi biper se oía sonando Mis clientes desesperados Ya me estaban esperando Pero un día menos pensado A la cárcel fui a parar Ahí me encontré un compita Del mérito culiacán Él fue el que me dio la chance De entrar a esta sociedad Desde ese día fue mi suerte Ahora otros perros me ladran Esperamos, cambie por kilos Las onzas por toneladas Como soy gente importante También traigo guardaespaldas Ahora feliz me la paso Viajando por todos lados Atendiendo mis negocios Tengo varios a mi cargo En la unión americana En la unión americana Por allá soy muy mentado Desde Chiafas a Tijuana El gobierno mexicano Dice que quiere agarrarme Pero ya la están regando Si ellos conmigo cooperan Pa' que se la andan jalando A la unión americana